Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, ya hay pánico en el paddock de la Fórmula 1 luego de que se conociera el positivo del máximo representante Pirelli, Mario Isola bueno, como sabemos el ya mencionado máximo representante de la compañía encargada del suministro de neumáticos a la máxima categoría fue diagnosticado durante una prueba rutinaria el pasado domingo cuando se disputó el Gran Premio de Turquía y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la peor pesadilla de la Fórmula 1 que terminó haciéndose realidad porque uno de sus miembros más importantes dio positivo en COVID-19 y lo que es peor solo fue detectado una vez que finalizó el reciente Gran Premio Turquía luego de varias jornadas de trabajo aunque tanto Fórmula 1 como FIA solo comunicaron los nombres de los positivos cuando se ha tratado de un piloto es decir, como por ejemplo el canadiense Lance Troll o el mexicano Sergio Pérez debido a la importancia de Mario Isola cabeza visible de la compañía Pirelli en el paddock también se decidió hacer lo público, bueno aparte de tratarse de personal de la compañía Pirelli como no podía ser de otro modo Mario Isola ejerció como enlace con la prensa hablando durante todo el fin de semana en diversas ocasiones con los distintos medios de comunicación quienes a su vez hablan con competidores y máximos representantes de cada conjunto bueno, una cadena que podría ser fatal para el devenir de la máxima categoría bueno, la organización comunicó que Isola dio positivo en un test rutinario que fue realizado el mismo día de la carrera del Gran Premio Turquía el reciente domingo 15 de noviembre en el que estuvo trabajando en el paddock y bueno, la Fórmula 1 también clarificó que Isola is now isolating es decir, que se encuentra en aislamiento y que todos sus contactos cercanos fueron testeados sin que se detecte ningún otro positivo Isola no tiene síntomas y se encuentra en perfecto estado una prueba de fuego a la medida que tanto la FIA como la Fórmula 1 habían estado diseñando para protegerse de estos casos como el uso continuo de mascarillas y elementos desinfectantes así como también cierto distanciamiento impuesto incluso en las mismas entrevistas la Fórmula 1 se encuentra en estos momentos en vilo con la esperanza de que todo quede en un susto porque su mayor miedo, un infectado trabajando en el paddock se ha vuelto realidad y con esto me despido, adiós, comifuera, chao